Lucha Libre, Ciudad Victoria, la original. Ni siquiera algo es no mi público, mi familia. La verdad, fueron 36 años los mejores de mi vida. Señor Blanca, un placer haber participado con usted en muchos eventos. Hoy me retiro y qué mejor que una gran leyenda como usted. Que en esta vida, luchamos en realidad. Y esta noche, yo vi tu gente, cómo te recibe. Y la verdad, me encanta luchar contigo, porque no eres como los pendejos que vengan en México, y seas el pendejo para luchar. Tú, tú me la sacaste, y para mí, gracias. Lucha Libre, Ciudad Victoria. La original.